Hoy en What The Fact Show tenemos la recreación del Titanic ¡Yes! Un niño muy pervertido ¡Ahhh! Y una bebé muy inteligente Es... no, escuchate Pero mientras veamos otro reto estúpido del internet ¡Ahhh! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué da, you fucking dude! ¿Cómo están? Titanic es una de las películas más grandes de toda la historia Y sí, es más vieja que tu hermana en el negocio más antiguo del planeta Pero la película sigue siendo una de las mejores Por eso, hasta el día de hoy tratan de imitarla Jack, Jack, ¿por qué te estás poniendo frío? Ya, ¿por qué estás frío? Ya, ya contéstame ¡Ya! 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 ¡No! ¡What the fuck! ¿Alguien llama a James Cameron para que Disney haga remake? ¿Quién se supone que es ese? ¿La Sirenita? Y me encanta la versión latina de Rogue ¡Jack! 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 Tú sabes que con ese grito despertaba a Jack de su muerte para que saque la basura ¡Jack! ¡Despierta mierda! Más que apenada parece molesta Pero el Oscar se lo lleva el soundtrack ¿Qué tal entonación? ¿Qué tal pose? Él sí la vive A este remake le doy un 9 de 10 Es divertido, gracioso y muy fiel al original No como este, el remake del Rey León ¿What the fuck? Del Rey León pasó a ser Shrek y el burro Le falta más práctica Por lo menos este le metió empeño Se toma su papel muy en serio Este remake es 4 de 10 Así que veamos el de Harry Potter Está bien, está bien No es el remake de Harry Potter Es solo un chihuahua queriendo jugar Quidditch ¿Qué? ¡No me juzguen! Los niños pueden ser muy traviesos y entrometidos Como el pequeño Tyrone Que ha decidido espiar a sus padres de noche Esa es una muy mala idea I don't know what you're talking about You don't know what I'm talking about No Y'all be having Who be having it That might be the movie we be watching sometimes Oh yeah Y'all don't have a TV What you hear? Would I really hear? Yeah ¿Qué? 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 Ese pequeño Tyrone es todo un pervertido Pero tiene un buen punto ¿Cómo va a ser una película si no tienen televisor en su cuarto? No, no tengo a TV Claramente le estaban metiendo terror a la mamá Y este es el momento exacto del clímax Deberían cuidar a sus hijos de estas situaciones Denle un celular o algo para que se entretengan Maldito Instagram Todos estos filtros están acabando con nuestra sociedad Y corrompiendo a los niños A los pobres niños los tienen aterrados ¿No viste, lo viste, lo viste? ¡Mira esa cara de traumado! Ya van dos Dos traumas psicológicos por estar en el internet ¿Por qué no mejor niños se alejan de los celulares Y vayan a jugar afuera? ¡Hagan deporte! Ok, mejor no Bueno chicos, este video ha explotado Como las siliconas de tu hermana Y es un video argentino, baluda Y es sobre la pequeña bebé Angélica Y esta pequeña bebé no quiere comer su papa Así que vamos a ver cómo convence a la mamá Para no comer la papa Ustedes y yo tenemos que hablar ¿Por qué no comes la papa? ¡Explicamelo! ¡Explicamelo! ¡Quince meses tenés! ¡Quince meses! ¡No te rías! ¡Ja, ja, ja! ¡No te rías! ¡Te cocino! ¡No! Escuchá, te hago zapallo con papa Zapallo con papa, con pollito Todo procesado Tiene queso mantecoso Queso cremoso Eso tiene nutrientes Vitaminas Calcio ¿Por qué no comes? ¡Explicame! ¡Dale! ¡Me vas a acercar! No entiendo qué me querés decir ¿Y te gusta la banana? ¡Banana! ¡What the fucking fuck! ¡Maldita bebé! ¡Tan pequeña y ya quiere ser política! ¡Mírala cómo mueve la mano! Todo procesado Tiene queso mantecoso ¡Mira cómo debate! Sí, sí, sí Todos sabemos que los argentinos y los italianos Hablan así con la mano para aquí ¡Yé! ¿Qué voy a hacer yo, boludo? ¿Y qué me estás cargando? ¿Viste, boluda? Y Angélica ahí está agarrando todas esas mañas ¿Cómo le vas a decir que no a este bebé? Queso cremoso, eso tiene nutrientes Vitaminas, calcio ¿Por qué no comes? Este video ya tiene un millón de vistas por toda la internet Y que no te sorprenda que no quiera comer No quiera cagar No quiera hacer nada Todo procesado Tiene queso mantecoso Porque a esa cara tan adorable No le puedes decir que no Al igual que la pregunta de la semana que está en mi Instagram Respóndela para salir los videos de What The Fact Show Y antes de irme muchachos quería decirles muchas gracias Por estar disfrutando la nueva temporada de What The Fact Show Les recuerdo que hay videos los martes y los domingos Los martes el detective Marcus Mox está investigando casos relevantes y misteriosos de internet Espero que les guste el nuevo contenido Y como siempre estoy aquí todos los domingos para tratar de hacerte reír con What The Fact Show Así que muchas, muchas gracias Así que díganme Moxitos cuál ha sido su peor borrajeo Muchas gracias por este video de What The Fact Show Como siempre yo soy Mox Suscríbete Acá arriba por favor Si te gusta este video Compártelo Habla con tus amigos con este video Y PIM Aquí hay muchos más videos que puedes ir a ver Así que nada Suscríbete Y nos vemos el próximo video Gracias